Les platicaba, y a todo nuestro público, les platicaba que Taylor Swift va a hacer un viaje así maratónico para poder ir al Super Bowl a ver a su amorcito Travis Kills, ¿no? Que va a hacer un viaje como de 11 horas, así saliendo del concierto, porque ella tiene presentación en Tokio. Pues resulta que Travis no va a asistir con ella a la entrega de los premios Grammy. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene tiempo? Porque tiene que practicar. Hagan el favor, ¿a poco no ven como que esto ya huele raro? No, aquí todos parejos, si yo voy a salirme de un concierto, tú te sales de tu cuerpo. De tu entrenamiento. De tu entrenamiento. Pero es que yo a ella la veo mucho más enamorada que él. Sí, yo creo que aquí son acuerdos, yo creo que aquí son acuerdos, o sea, cómo se organicen y cómo puedan quedar las cosas. Sí, pero que él tiene que estar, obviamente él tiene que no ensayar cómo se hizo practicar. Es que a veces los concentran, los entrenan, pero los concentran para que obviamente ellos no salgan y hagan nada, ni coman nada. Estoy de acuerdo. Nada, ¿verdad? Es por el Super Bowl porque es un evento de nivel que no se les permite precisamente. Ahí está. Yo estoy de acuerdo. No pueden tener relaciones sexuales, es en serio. O sea, no pueden comer ciertas cosas, no pueden hacer ciertas cosas, o sea, los concentran en algún lugar. Entonces yo sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, que él no vaya, pero que ella tampoco. Ella tiene que estar al fin con sus fans de Tokio también. No, claro, pero si ella tiene la posibilidad de poder moverse de esta manera rápido y así, ¿por qué no? No. No.